Música Estamos haciendo un recorrido por la recuperación de algunos salones comunales, ágoras, con el fin de mejorarle las condiciones de convivencia a la comunidad. Transformación, criterio, calidad de vida, confianza, amor, respeto, familia. Esto cambia la ciudad, esto cambia Bucaramanga y esto cambia el norte. Un alcalde comprometido con la ciudad, gracias a todo el equipo de trabajo, gracias a la Secretaría de Arroyo, gracias a todo el mundo y gracias a la comunidad. Una junta con amor y un alcalde comprometido puede cambiar Bucaramanga. Me parece algo muy bonito porque ahora hay más espacio y está todo más adecuado y hay partes donde ahora ya pueden los niños venir todos los días a recrear, a jugar, a ver cine. Hacen cuentos, hacen también esto, viene también Inderboom, es algo que el alcalde hizo algo muy bonito acá para el sector norte. Pero lo principal es el diseño, la transparencia y la contratación y que la gente está reconociendo y yo sé que eso los conmueve, los emociones, lo van a cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!